Ok gente, perdonen por no subir nada por un montonal de días, sino que tuve problemas, pero bueno, ahora sí ya tengo mis cosas, resolví, las tenía pendiente y ya está. Ahora sí puedo volver a YouTube, de hecho, y por cierto, me perdonen por no hacer lo especial aún, porque les digo, no tenía ninguno de mis dispositivos a la mano, así que no tenía internet, nada básicamente. Así que bueno, ahora sí yo los tengo, ahora sí que posiblemente en estos días me pongo a trabajar en eso, aunque bueno, también estaría algo ocupado por cosas personales y otras cosas, así que espero que entiendan por qué me estoy tardando en hacer estas cosas, ¿ok?